En la que es, los reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Aquí tenemos este maravilloso amanecer, deseo mostrarles, aquí tenemos a Don Goyo, al Popocatépetl, y bueno, se ve muy maravilloso. En este día, que es el sábado 21 de diciembre del 2019, tenemos el día de... El viento rítmico. El quino día número 162, en la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya solquín. Tenemos este oráculo maya. El viento ik, es el glifo maya número 2. Y el viento, es el aliento divino. Unos lo respiran, otros lo exhalamos. Es algo que nos mantiene unidos. El viento nos invita hoy a prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. La mayoría no prestamos atención a las palabras. El viento nos recuerda que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras construyen o destruyen. Un buen día para pensar bien antes de hablar, que la mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos de lo emocional. El viento es la comunicación. Nos recuerda que cuando mejoramos nuestra comunicación... Continuamos. Se acabó la batería y tuve que cargarla un poco. El viento ik, nos invita también a prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Poseemos luz y poseemos sombras. La mayoría de las personas no reconocemos nuestras sombras. Nos han condicionado a negarlas. A reprimirlas. Las sombras, esos aspectos de emociones densas que todos poseemos, que nos gobiernan. Encierran el mayor potencial de luz. Cuando las reconocemos, podemos integrarlas. Integrarlas es usarlas. No dejar que nos utilicen como a la mayoría. Cuando prestamos atención a nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones. Y al mismo tiempo, mejoramos nuestra vida. No es tan importante lo que decimos, sino lo que la gente entiende. El tonal número 6, que es la barra y el punto en numerología maya, es el tonal del equilibrio. Es el tonal para organizar. Con este tono, equilibramos especialmente los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales en nuestra vida. El equilibrio no es algo estático, no es estático, es dinámico. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. Entonces, prestar atención a nuestros diferentes, a esos diferentes aspectos emocionales, físicos, mentales y espirituales y mantener el equilibrio. Nuevamente, nos guía el viento, la energía se duplica y esa comunicación, pensar antes de hablar. La mayoría hablamos de lo emocional, no prestamos atención a nuestras palabras, hablamos de lo emocional y luego nos arrepentimos. Me han comentado que a menudo que hablo lento y es porque trato de pensar lo que voy a decir, utilizar las mejores palabras para comunicar de mejor manera. Nuevamente, no es tan importante lo que decimos, sino lo que la gente entiende. El aliado es la tierra con la misma trecena maya y la tierra, el aliado son las señales. Prestar atención a esas aparentes casualidades que se dan en nuestro camino, son señales las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos centrados en el momento presente, porque a la mente le gusta irse al pasado o al futuro, estar pensando en lo malo, en los dramas. Siempre, sin importar cómo vayan las cosas, la mente va a pensar algo negativo. Es por eso que hay que aprender a manejarla, conectarnos con la naturaleza, es la más grande maestra y sanadora. Y evitar sobre identificar las señales, porque es fácil sobre identificar las señales y sentir que todo es una señal. Poder oculto de la tormenta, Cahuac, el glifo maya número 19 y es el poder del cambio. Estamos pasando grandes cambios, estamos ahorita con el solsticio aquí de invierno. Entonces son grandes cambios, los equinoccios, los solsticios. Ahorita es cuando aquí en México las noches son más largas, ahora ya va a comenzar nuevamente a subir la energía. Para los mayas, el tiempo son ciclos, ciclos en ciclos en ciclos, recordándonos que el tiempo no es lineal, es una espiral ascendente. Es aceptar el cambio y canalizar nuestra energía, porque si no la canalizamos en actividades artísticas, físicas, creativas, se puede bloquear. Ahora podemos sentir emociones densas y luego, ¿por qué siento esto? Y tiene que ver con la energía bloqueada. El reto, el desafío es el humano, EF, glifo maya número 12, y tiene que ver con las decisiones que tomamos. El humano es el libre albedrío, recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia humana. Es prestar atención a las decisiones. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales densas. Si estás pasando una emoción densa, estás molesto, deprimido y en la relación tienes algún conflicto con un familiar en el trabajo, procura calmarte, que pasen unas 24 horas y toma la decisión y va a ser una mejor decisión, que la mayoría de las decisiones nos toman. No somos conscientes de las decisiones que tomamos. El humano nos invita. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente puros beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Muchas personas quieren estar en una relación de pareja, pero tener la misma libertad que cuando están solos. Pues ya no es lo mismo. Y bueno, continuando en esta trecena maya, Wanda Encantada, este ciclo de 13 días de la Tierra, estamos en el peldaño número 6, la Tierra estos 13 días nos invita a prestar atención a las sincronicidades que se dan. Si estás viendo este video por primera vez, es una sincronicidad. Alguna palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. También conectarnos con la naturaleza, sentarnos con un árbol, la espalda pegada a un árbol, caminar descalzos, conectarnos. Hemos perdido esa conexión y esa conexión nos ayuda a sanar. La Tierra es la evolución en conciencia. Estos 13 días pueden dar situaciones para que realmente evolucionemos en conciencia. Liberemos esas creencias que solamente nos limitan. Si te gustaría mejorar tu vida, conocerte más, que el año que entra, Gregoriano, sea mejor, no es el año, tenemos que ser nosotros. Conócete. Conoce la tendencia energética. Conoce tus dones, desafíos, propósito. Cómo integrarlos y mucho más. Archivo PDF, más de 70 páginas, información valiosísima, años de investigación, literalmente. Una videolectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a evolucionar. También hay dos audiolibros gratuitos, uno de 8 horas en chamanismo. MP3 y otro que son los acuerdos mayas. Hay mucha información con la cual, en verdad, te va a ayudar a evolucionar en conciencia. Si te interesa o alguno de los servicios que brindamos, visita factormaya.com o hacer una donación para ayudar a perritos callejeros. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la queja. Ayun Hunapku Eva Mayar Emma Ho Educación No 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 CC por Antarctica Films Argentina